Las macros son operaciones tediosas que tenemos que hacer y las resumimos para hacerlas lo más rápido posible. Lo que nos podamos imaginar, podemos meterlo en una macro. Por ejemplo, imprimir, eliminar celdas, borrar columnas, cambiar formatos, diseñar páginas, cambiar símbolos, crear fórmulas. Lo que queramos podemos imaginarlo en una macro. En definitiva, lo que hace la macro es acortar, hacer un atajo de una faena tediosa que tenemos que hacer muy repetitiva y la acortar. Vamos a ver, en primer lugar nos vamos a programador y vemos si hay alguna macro en este libro. No hay ninguna macro, podemos ver que está vacío. Y ahí lo que vamos a hacer es crear una macro. Para crear una macro tenemos que grabarla. Pinchamos aquí y a partir del momento en que pinchemos estaremos grabando la macro. Por eso tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer. Vamos a empezar a grabar. La llamamos macro1, podemos llamarla como que era. Y ponemos con una descripción, la que queramos. A partir de ahora está grabando y lo que queremos con esta macro es suprimir ventas y hacer como un escalado de ventas. Lo ponemos aquí. Vemos que es un escalado de ventas. Además queremos agrandar la columna porque no cabe. queremos las ventas ponerlas en fondo amarillo con letra roja, cursiva y negrita. Queremos además poner aquí un listado de números. y que este número se multiplique por una cifra en concreto y de aquí un resultado. Arrastramos hacia abajo hasta aquí. Esto se nos ha olvidado ponerlo, lo ponemos aquí. Y queremos destacar a Juan. ¿Cómo? Con una letra en vez de Arial le ponemos Argelia. Y en vez de 11 le ponemos 18. Y como es muy grande queremos ampliar la columna. Bueno, pues todo esto es lo que hemos querido hacer con una macro. Por tanto, lo que hacemos ahora es detener la macro. ¿Qué ha pasado? Que está ya puesta la macro 1. La podemos ejecutar, ver paso a paso, modificarla o eliminarla. Pero realmente para que una macro se pueda ejecutar necesitamos un botón, un comando de control. Para ello vamos a insertar, insertamos un botón y le asignaremos a ese botón la macro 1. Le podemos llamar al botón como queramos, un número, por ejemplo. ¿Y qué pasará? Que cuando pinchemos esto se tendrá que poner tal y como lo hemos hecho. Por tanto, vamos a echar marcha atrás. No, no es que echar marcha atrás. Vamos a borrar aquí. Copiar el formato este. Para ver si se hace o no se hace. Copiar este formato también. Y esto eliminarlo. Bueno, si le damos en teoría el número a la macro esta, se tendrá que realizar todo lo que hemos hecho. Vamos a ver si es verdad. Efectivamente, esta tarea tediosa que tenemos que hacer constantemente la ha hecho la macro. En definitiva, ese es el sentido de la macro. Podemos hacer tantas macros como queramos. Vemos que la macro, como hemos dicho antes, está aquí. Ejecutar, podemos ejecutarla como hemos visto, pero para antes que nada, también es mucho mejor ejecutarla así, creando un botón de comando. Y otra cosita a las macros es que pinchando en el botón seguridad de macros, aquí podemos ver la opción configuración de macros. Las macros que recibimos normalmente es donde suele haber virus, así que lo aconsejable es deshabilitar todas las macros con notificación. Es decir, que cuando nos recibamos un correo con un documento de Excel, nos dirá que contiene macros. Ahora, pasemos el antivirus y vemos si tiene o no tiene virus. Lo último de todo ya, del tema de las macros, es decir, que cuando grabamos un documento de Excel, no podemos grabarlo como Excel, la terminación XLSX. ¿Por qué? Porque te dice que tiene macros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que ir a archivo, guardar como y libro de Excel habilitado para macros, que será XLSM. La terminación en vez de X será M. Si le damos aquí y lo guardamos, ya estará habilitado para los macros, es decir, ya podremos utilizar el libro de Excel. Vemos que ha cambiado aquí, en vez de XLSX pone XLSM. Por lo tanto, sabemos que es un libro donde hay macros dentro. Gracias por ver el video.